En esta quinta edición se titula el país imaginario todo empieza el marco un poco de la programación tuvo que ver con que luego del cambio de gobierno por primera vez por lo menos desde que existe el festival la diáspora colombiana alrededor del mundo que es gigante es tomada en cuenta como para las convocatorias del Ministerio de Cultura entonces teníamos como que generar una propuesta y al ser cine un poco esa es la misma pregunta que tenemos desde el principio que es el cine colombiano realmente cuando hay tantos directores y directoras de estos últimos años que se han formado filman o ni siquiera filman pero que residen afuera entonces nos hemos preguntado como por eso y como que de ahí nos pusimos a pensar en que realmente la pregunta es sobre los imaginarios es la manera en que todas estas personas entienden y sienten y piensan un país ya con esa idea abrimos convocatoria recibimos un montón de películas pero bueno llegaron muchas películas y tenemos una selección de 36 títulos de los cuales hay 8 películas que son netamente argentinas 7 que son en coproducción con Colombia y el resto de títulos como colombianos largos y cortos sentimos que hemos podido perdurar en el tiempo que empezó en el 2017 con dos muestras y ahora vamos para la quinta edición hemos perdurado creo que en el tiempo porque hay como un interés cierto en el espacio y este espacio no sería posible si no existen ciertos lugares como el Inca que pueda promover eventos como este cierto o sea yo siento que en general más allá del festival obviamente la cultura tiene un rol importante más allá de entretener a las personas sino precisamente es algo a través de lo cual uno siente que pertenece es como eso que va perdurando en el tiempo y es importante que esté al alcance de todos si les gusta un espacio y el tiempo lo ha demostrado que sí como este es súper vital que las elecciones queden en buenas manos entonces obviamente creemos que es súper importante y obviamente ya desde la memoria desde la identidad nacional es la manera en que esta máquina de pensamiento que es el cine pueda seguir produciéndose exhibiéndose y que todos y todas y todos podamos disfrutarla y esté al alcance realmente de cualquier persona mi nombre es Daniel Saldarriaga director del Festival Internacional de Cine Colombiano en Buenos Aires que se realizará del 13 al 18 de noviembre en el Cultural San Martín se podrán disfrutar 36 películas de manera gratuita solamente hay que acercarse la entrada la entrada se da por orden de llegada hasta agotar el aforo de la sala hay 28 películas colombianas 8 argentinas de las cuales 7 de las 28 colombianas son coproducción una fiesta en la cigale el jueves toda la información de cada una de las películas las actividades la performance que va a haber en la apertura la proyección de una película de archivo con música que estará este lunes 13 a las 7 de la noche en el San Martín con el cual iniciamos todo que llama accidentes de la historia toda esa información está en nuestra página web que es www.fiwcba FICBA F I W C B A y en nuestras redes Instagram y Facebook es lo mismo arroba FICBA con doble C esperamos que puedan asistir y que voten bien si les gusta espacios como este para que perduren en el tiempo Colombia potencia de la vida FICBA FICBA